Y entre tanto los padres de un joven latino acusan a sus amigos de haberlo lanzado al vacío desde un acantilado en San Pedro. Michelle Rodríguez tiene los detalles completos. La incertidumbre sobre la verdadera causa de muerte de Jonathan Rodríguez tiene a su familia destrozada. El joven murió en este acantilado en el puerto de San Pedro el pasado 4 de junio. En un shock, porque yo no creía, yo no creía eso, pero a veces las personas no creen, pero tienen que aceptar. De acuerdo a la policía, quien interrogó a los testigos, la causa de muerte sigue indeterminada. Sin embargo, la familia, quien fue notificada que el joven de 20 años posiblemente perdió el balance sobre las piedras después de consumir medicinas que le provocan sueño, asegura que esta versión es insuficiente para su madre, quien sospecha que sus amigos fueron los responsables de su deceso o están ocultando la verdadera causa, la cual, según ella, no han divulgado hasta ahora. Quiero saber la verdad, porque es mi hijo y yo no quiero que quede todo impune. Lo que fortalece la sospecha de esta madre es que, según ella, su hijo recibió varias visitas inesperadas y extrañas a su casa días antes de su muerte. Él también no avisó que iba a ir al puerto, algo que él no acostumbra hacer antes de salir. El llamado que les hago a esas personas, que vengan a mi casa y me digan qué pasó, cuál es la verdad, y me digan, I'm sorry, oiga, él se cayó, o I'm sorry, yo lo aventé. Desde el día de la supuesta caída, el papá del joven frecuenta a la policía con la esperanza de obtener la respuesta sobre la causa de la tragedia. Pues no, en realidad, yo quisiera por lo menos saber la verdad, si sí o si no lo aventaron o cómo fue lo que pasó. La familia está pidiendo la ayuda del público que estuvo presente durante la muerte de Jonathan. Ellos desean que se comuniquen con las autoridades para que se descubra cómo en realidad ocurrió su fallecimiento. En San Pedro, Michelle Rodríguez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.